Bueno, pues bienvenidos a un episodio más del canal de la Escuela de Actividades Naturales. Como sabéis, nos dedicamos, bueno y para los que no lo sepáis, nos dedicamos a mostrar, enseñar, observar y aprender de todo lo que es medioambiente, naturaleza, fauna, flora y demás, y para ello realizamos diversas actividades que os invitamos a ver en nuestra web de Escuela de Actividades Naturales y estamos con Guillermo Puyo una vez más. A Guillermo lo conocimos este año a través de una picadura de víbora que tuve en persona y fue Guillermo de las personas, bueno, la persona que más nos ayudó durante el proceso, que fue interesante. Y nada, ahora estábamos comentando cómo estaba la cicatriz, que ha quedado pues eso, una cicatriz un poco grisácea de las dos hendiduras de la mordedura, pero bueno, que estamos perfectamente y con salud. Así que nada, bienvenido, Guillermo, otra vez. Muy buenas, seguro. ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, hoy Guillermo nos va a contar, incidiendo sobre el tema de su canal y de su blog y de su página que se llama Bichejos y Venenos, y Guillermo es especialista en todo lo que son venenos y reptiles y arácnidos y tal. Y ya hicimos una de reptiles, sobre todo enfocado en serpientes, culebras y demás, y víboras, y de la península ibérica. Y ahora Guillermo nos va a contar un poquito del tema de arácnidos, ¿no? Sí, de arañas, de arácnidos y artropos. Aquí tenemos también un par de unos cuantos bichillos que suelen ser un poco molestos, o sea, picaduras. Claro, interesantes y de la península ibérica. Sí, todos aquí, naturales de aquí, de la zona. Todos de la zona. Bueno, pues nada, Guillermo, cuando quieras... ¿Cómo se ponía lo de la...? Ah, te tengo que dar permiso para presentar, espérate. Eh... a ver cómo es esto... un participante... opciones con varios participantes... vale, creo que ya te lo ha habilitado. Vale, ¿y esto era...? Y ahora le das a... hay un... en el zoom, verás que hay una flechita hacia arriba que pone compartir pantalla. Eh... eh... eeeeh... Chatear, participantes... compartir pantalla, vale, sí. Vale, sí, espera. Y ahí ya seleccionas y ya le puedes dar. Compartir pantalla... Ahí está. Esto lo ponemos en grande... y aquí vamos a... la última. Bueno, pues estamos aquí. Es la presentación de... como bien has dicho antes, la anterior era de serpientes y en esta vamos a incidir más en arácnidos y artrópodos. Eh... empezamos con arácnidos. Esta es la viuda negra europea, que es... es un bicho que a mí me encanta. Además, eh... el nombre científico que tiene te da una clave bastante interesante para poder identificarla. Que... el nombre científico significa latrodectus, es mordedora sigilosa. Y tredencicultatus, es que tiene trece triángulos en la parte de atrás del cuerpo. Trece triángulos. Sí, trece marcas, trece... ¡Ostras! Sí, trece triángulos. Sí. Y... todas las que tienen trece triángulos son viudas negras. Luego también se les reconoce también porque tienen unas sentiduras, unos puntillos... Pero... sí, es lo más fácil de reconocer. ¡Ostras! De los trece triángulos. ¿Y hay alguna confusión por el tipo de morfología que tiene este arácnido? Sí. Tienes varias confusiones con las falsas viudas negras que tienen menos manchas. Ajá. O más manchas, depende. Eh... estas viudas negras se identifican por eso, porque tienen las trece manchas. Ajá. Eh... Y te iba a preguntar, y además, si nos picara una que es una falsa viuda negra, ¿tiene un veneno tan potente como el de la viuda negra o no? No tan potente, pero también lo tienen potente. Ok. O sea, que arañas que tengan, digamos, la parte trasera del cuerpo gordita y con manchas, ojo con ellas. Esas peligrosas, sí. Vale. Sí. Todo tipo de araña que tenga esta forma así de culo gordo y con las patas que se ven en los segmentos y demás, esas hay que tener cuidadillo. Vale. No suelen ser animales defensivos. De que, a no ser que los chafes, me refiero, de que apoyes la mano encima o te sientes o alguna cosa así, no te van a morder. Ajá. Pero sí que puede pasar, claro. Hombre, mordedura sigilosa, ojo, ¿eh? Claro, claro. Es la historia de que tú te vas a sentar en algún sitio, apoyas la mano encima o lo que sea y el bicho, claro, se asusta y te muerde. Claro. O sea, es la única cosa que hay que tener con esta, pero bueno, en verdad tampoco son animales que tengan mucha importancia médica, por decirlo de alguna forma. Vale, vale. Es verdad que, espera, lo tengo por aquí subrayado. La intoxicación se puede, se puede confundir con... ¿Carrapata puede ser? No, con la intoxicación por estricnina y... Ay, que no encuentro la otra. Creo que era también por el infarto de miocárdico. Y la historia es eso, de que hay veces que si no sabes que te ha picado en la araña, claro, tú vas al médico y al tener los síntomas parecidos a la intoxicación de estricnina o con el tétanos, era, con el tétanos, no con el infarto. Ajá. Tienen muchos... Ya me he salido. Similitudes. Muchos síntomas parecidos. Sí. Vale. Y eso, claro, puede llevar a confusión o errónea y un tratamiento erróneo, pues sí que puede llevar a tener problemas. Claro. La historia es eso, de que siempre tenemos que estar un poco atentos de dónde estamos y saber qué bichos tenemos alrededor. Claro. Para todas estas cosas, porque claro, si tú no te lo esperas, pues... Ahí sí que puede haber un problema bastante serio con una confusión de diagnóstico. Claro, de tratamiento. Y qué te iba a decir, ¿qué tipo de hábitat encontramos esta viuda negra europea? Estas suelen anullar a poca altura del suelo, a unos 10 centímetros del suelo, con telarañas mogollón de irregulares. Sí. Y en las casas viejas también suelen haber algunas, en típica bodega o leñero. En las zonas así más, más en las esquinas, más escondidillas y demás. Zonas sombrías. Ahí las da. Zonas sombrías. Vale. Suele haber algunas. Y están por toda España entera, ¿no? Sí, sí. Donde más suele haber es por Valencia y Andalucía. Valencia y Andalucía. Vale. Sí. Vale. Además, la verdad que son unos bichos preciosos de ver. Y los machos, hay mucha diferencia entre sexos. De tamaño, ¿no? El macho es más pequeñito. Ahí le has dado. El macho es muy pequeño, muy pequeño. Y una cosa que tienen muy interesante es que para las cópulas esperan a que la hembra esté cazando para poder hacer la cópula porque si no se comen al macho. O sea, que tienen que tener a la hembra entretenida haciendo otra cosa para que no se los coma. Ahí le has dado. Ahí le has dado. Madre mía. Bueno, es similar a veces a otras especies, ¿eh? Sí, sí. No, sí, la verdad que sí. Es un mundo. Esto de las arañas es una historia. Además, se me ha olvidado poner una diapositiva de la araña lobo, que esa también tiene una peculiaridad muy interesante a la hora de reproducirse y por ahí. ¿Y qué peculiaridad tiene, ya que te acuerdas? Tiene que ofrecerle a la hembra una presa lo mejor envuelta posible para que la hembra tarde en desenrollarla mucho rato y a la vez de tiempo acopular y poder escapar. Porque si no... Si no, también. Si no, también se lo comen. Madre mía. Pero bueno, ¿qué pasa aquí con las hembras? ¿Qué les pasa? No, las arañas. Las arañas no miran mucho, no. Ya veo, ya. Madre mía. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué más? Las cuentas de la... Esta poco más tenemos que hablar. Venga, vamos. Es un animal muy chulo de ver y si tenéis la oportunidad de verlo, yo me pararía a observarlo porque son guapísimas aquí. Sí, sí. Venga, pues vamos a... Lo que tenemos aquí. La araña violinista. Esta sí que es un pequeño problema. Aquí además con esta creo que fue este verano, este verano o hace dos veranos. Sí. Un chico en Ibiza creo que fue. Ha sido este verano, sí. Este verano fue. Sí, sí. Le mordió una y le tuvieron que cortar dos dedos, puede ser. Madre mía. Porque... Porque la cogieron a destiempo. Sí, claro. El chico vio cómo le mordía la araña, lo que pasa que no le dio importancia. Ya. Y se fue a su casa y claro, estos venenos, este veneno es muy hemotóxico y citotóxico. Ok. De que afecta mucho a la carne y la sangre. Ok. La araña anterior es más neurotóxico, de que afecta más al sistema nervioso. Y las víboras son neurotóxicas y hemotóxicas. Sí, esas tienen una mezcla de todo un poco. Esas son una maravilla. Y al chico este que le mordió, pues vio cómo le mordía y demás, pero no le dio importancia. Porque claro, estamos en España y no hay bichos peligrosos. Y se fue a su casa y al día siguiente, a lo que se despertó, tenía una necrosis exagerada. Ostras. Y le tuvieron que amputar, no sé si fue uno o dos dedos. Madre mía. Y hace unos años también, a una mujer, no me acuerdo si era por Andalucía, también le tuvieron que amputar o parte de la pierna o casi toda la pierna. Ostras. Por una violinista. Sí, porque la historia de estas arañas es que si no se trata al amor de duda, claro, eso se va extendiendo. Se extiende, se extiende y la necrosis es una muerte de tejidos que no se va a reducir. Claro. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué tenemos que hacer si nos pica una araña de estas? Es ir al hospital corriendo y ya. Sí, ir al hospital corriendo, siempre estar atentos de las marcas donde te ha podido morder, porque no es un dolor instantáneo. Ya. Pasa como con las víboras, de que muerde y esto tarda en hacer efecto un rato. Claro. Vale. Y digamos que si tú no te fijas de que te miras bien el cuerpo para ver si llevas marcas de un mordisco, pues es lo que estábamos hablando. Lo puedes confundir con el tétanos o con la intoxicación. Claro. Y que estamos buscando cuando nos pica una araña violinista una separación de un par de milímetros o tres, más o menos. Sí, una separación muy pequeña entre dos punticos, suele ponerse rojo alrededor y un poquillo hinchado. Y en estas concretamente suelen salir como dos ampollas. Como dos ampollas pequeñas de una especie de quemazo. Y estas sí que tienen más contacto con nosotros. Sí que es verdad que estas las tenemos más cerca. Ajá. Porque es la típica araña que se suele encontrar por casa. Ajá. Sin este violín se ve el puntero. Ajá. Se ve perfectamente. Vale. Pues sin esta especie de marca sería la araña marrón rinconera. Que esa no tiene importancia médica. Ok. Si ya vemos que lleva esta especie de marca parecida a un violín o una guitarra así en la cabeza, sí que ya tenemos que tener un poco más de cuidado a la hora de manejarlo. Vale. Porque... Y luego hay otra araña que yo me he encontrado aquí en el terreno alguna vez. Y es una araña bastante grande con algo de pelito. Y se queda arriba de... entre las ramas. Hay como unas barras de madera que cruzan el techo. Sí. Y es bastante grande. Me refiero que es algo así, unos 6-7 centímetros. Y da bastante mal rollo. Pero vamos, no sé. Esas no... A ver, sí que muerden y hacen mal. Sería comparable a un picotazo de una avispa o una abeja más o menos. Es la araña de jardín europea, puede ser. Esa que sí que la haya. Sí. Sí, sí, sí. Que tienes... Es muy bonita. Tiene colores rojos, blancos... Es muy bonita. Sí, amarillos, negros... Es muy bonita. Son muy comunes. Sí. Además, esas... La tela de araña que hacen parece nylon de pescado. Sí, es esa. Es esa. Es una barbaridad de dura esa tela de araña. Es una pasada. Es como un hilo súper duro, súper fuerte, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mire, que tú te lo... Yo con el campo me he cruzado muchas veces con telarañas de esas y te pegas en el pecho. Y claro, para no romperlas, pues frenas. Pero que notas que te... Que te agarra. Sí, sí. Que dices... ¡Hostia! El bicho, sí, sí. Es una pasada. Qué bueno. Bueno, ahí... Sí. Dime, dime. Nada, nada. Te iba a preguntar que qué tipo de comida come esta... Estos... Comen... Oigo... Comen todo insectos. Insectos. Mira, ahora... Pues menos mal que me lo has dicho porque me acaba de venir una cosa a la cabeza. Eh... Las típicas arañas estas de patas largas. Sí. Vale. Que esos son opiniones. Sí. Que es otra especie de arácnidos. No es una araña araña, es otra especie de arácnidos. Esas se comen a estas. Ostras. O sea, las de toda la vida de patas grandes. Sí. Ostras. Que además las patas grandes, la función que tienen es eso. Es que estas les muerden y como tienen las patas finas no pueden... No pueden pillarlas. No pueden correr. Y ellas atacan desde arriba. Claro. Y se las comen. Lo que pasa es que en términos de tamaño estamos hablando de que esta araña es más grande de tamaño y pesa más que la de patas largas. Pesar, sí. Tú la ves y sí que tiene más volumen, pero las otras tienen más capacidad para poder acabar con ellas. Ok. Qué curioso, eh. Es que el mundo de los insectos también es otra cosa aparte. Ajá. Increíble. Luego tenemos también, por aquí, aquí a mis bichos, estos bar. Que además, eh, lo que te decía antes, estaba buscando una linterna de luz negra porque justo hace tres semanas se murió uno de los escorpiones que tengo yo aquí en casa. Que es de otra especie. Es el que tenía yo aquí. Es del Congo. Es un escorpión de espalda de cocodrilo. Ajá. Que es... Bueno, espera. Te lo voy a enseñar. Sí. Lo tienes ahí... Sí. Lo tengo guardadito. En lo que queda de él, ¿no? Que con este estaba haciendo... Un trabajo de nitridatismo. Ahí está. Madre mía. Este bicho, aunque parezca pequeño y que no vaya a hacer nada, allí en el Congo tiene una tasa de mortalidad bastante alta. ¡Ostras! Sí, sí, sí. Es un animal bastante peligroso. Y el que tenemos aquí... Este es Butus occitanus, el que sale aquí en la pantalla, que este es el de aquí, el de la península. Sí. Y es familia lejana, por decirlo de alguna forma, porque son todos... Entran en la familia todos de Parabutus. Ajá. Y serían todos, pues eso, digamos la misma familia. Este estaría bastante relacionado con ese. Lo que pasa es que este es bastante menos fuerte el veneno. Y esta distribución en la península ibérica... Por todos sitios. Debajo de piedras, generalmente. Por todas. Tú te pones a levantar piedras, la típica piedra plana de esta que hay en el monte. Levantas dos o tres y te van a salir, pero segurísimo. Segurísimo, ¿no? Sí. Y luego una forma muy guay de buscarlos es con luz negra. Ajá. Con la luz negra por la noche, tú la enchufas y ves un montón de puntitos fluorescentes que son escorpiones. Ok. De que... ¿Pero los ves levantando piedras o a la noche salen ellos a cazar? A la noche tú los ves que caminan por ahí. Tú los ves que van a cazar. Además está mogollón de guay verlos cazar. Pues mira, esa es una de las actividades que hemos planteado contigo de hacer y... Ah, ya está. Es una de las cosas que pusimos en el pack. De que es una cosa mogollón de chula de ver y que no... Pues eso, no te lo esperas. No te esperas que vayas a ver tan bien un bicho tan pequeño en medio de la noche con una linterna de luz negra. De luz negra. Qué bueno. Y estos bichos pues son controladores de plagas brutales. Sí. Porque acaban con todo, acaban con todo tipo de insectos. Comen escalopendras, comen arañas también, comen cucarachas... ¿Y la escalopendra no puede llegar a matar a un escorpión si se cruzara? Sí, 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 sí. Sí. Esto depende de quién muerda primero, ¿no? Ah, ya has dado. El que dispara primero gana. Qué bueno. Y estos se comen hasta entre ellos. Yo he visto en alguna ocasión en el monte de... Además, la primera vez que lo vi hasta que supe lo que estaba viendo me costó. De que uno se estaba llevando a otro a rastras, que era para comérselo, porque se estaba muriendo ya. Lo he dicho. La había picado. La había picado primero. Sí. Ostras. Y si nos picara uno de estos, ¿qué nos va a pasar? Con estos tienes un abanico de síntomas bastante amplio. Ajá. Desde enrojecimiento en la zona, hay un poco de hinchazón. Ajá. Y espasmos musculares. Ostras. Que eso, la verdad que la primera vez que lo ves da bastante impresión, porque se te mueve el músculo solo. Es que con este veneno estaba haciendo un experimento de autoinmunización durante casi tres años. ¿Y cómo va? Ahora me pica uno de estos y es como si me picara un mosquito. No me sale nada. Ostras. Pero sí que es verdad que si no has hecho nada de esto, de que es la primera vez que te pica o la primera vez que tienes interacción con ese veneno, se pasa mal. Se pasa muy mal. Y es doloroso, ¿no? Dicen que es doloroso también. Sí. Yo una de las sensaciones más parecidas que he encontrado es como tener un hierro al rojo vivo dentro de la piel. O sea, que te quema por dentro, básicamente. Sí. Duele, pero una barbaridad. Y es un dolor intenso y que se alarga por el brazo. Lo notas que va, digamos, desde el centro de la picadura, que está a tope de dolor, se va irradiando cada vez un poquillo menos, por decirlo de alguna forma. Sí. Y otra cosa curiosa es los cambios de temperatura que tiene. De que en la zona donde te ha picado, tú pones la mano y igual tienes un rato el picotazo al rojo vivo de que notas que irradia calor. ¿Cómo no? La pones a los cinco minutos y está congelado. De que te ha bajado la temperatura una barbaridad. Claro. De la alta temperatura me imagino que el cuerpo luchará para bajarla de alguna manera, ¿no? A nivel local. Eso es porque lo que hace este veneno varía mucho el voltaje del intercambio celular. Y claro, pues unas veces coge un montón de cantidad de calcio, fósforo y todas estas vitaminas. Y al variarla, que va todo el rato subiendo y bajando, pues otras veces coge menos. Y eso es lo que hace la variación de temperaturas. Es una historia, es bastante, bastante curioso. Venga, pues vamos a ver el siguiente, a ver. Y los siguientes son... Ay, claro, es verdad. Esta la quería nombrar porque es de las pocas arañas que están catalogadas como en periodo de extinción. La he visto yo hace un mes. Hace un mes. Sí o no, qué suerte. Sí. Bastante grande, eh. Yo voy loco queriendo verlas. Yo voy loco queriendo verlas. La hemos visto en Madrid. Hostia, qué chulo. En la zona de, digamos, media de la cuenca del Manzanares, que sube ya hacia la montaña. En la zona de Galapagar, por ahí. Pues son enormes. Como bien dices, es un bicho grande grande. Y se ven las dos cositas que tiene detrás del apéndice. Sí, sí. Pues estas son de las pocas arañas que están catalogadas como en periodo de extinción. Aquí en España tienes unas cuantas. Y esta me ha parecido bastante interesante nombrarla porque es un animal que impresiona. Además por el color negro que tiene y demás. Y es, como bien dices, es un animal grande. Pero es un animal que habría que cuidar. Bueno, yo algunas arañas mato, la verdad, cuando están en casa cerca o así. O estoy durmiendo y la veo que se me va a bajar. Las de patas largas no, pero si es otro tipo de araña igual a veces sí. Y esto está mal decirlo, pero lo hago. Pero cada vez más intento cuando puedo coger la araña con un papelito y la saco afuera y ya está. Muy bien. Porque realmente lo de matar arañas no hay que matar a ningún ser vivo en realidad. Ahí lo has dado. Es que en verdad todos tienen su función. Estos bichos son controladores de plagas que es una pasada. De mosquitos. Si no fuera por estos animales y por las aves, los mosquitos sí los comían. Los comen, los comen. Pero tal cual. Y eso, me había parecido interesante nombrarla porque... Pues eso. Mención especial. Por observación y demás. Bien hecho. Y de las otras que había es que no he encontrado foto. No he encontrado nada de información. Ya haremos más, de todas maneras. Ya sabes que cuando quieras. Y aquí tenemos a las escalopendras. Que aquí he puesto una foto de cómo se comía un escorpión. Ostras. Qué fuerte. Sí, sí. Y es de buen tamaño, eh. Sí, no. Sí. Estas bichas, las de aquí, dicen que no son muy grandes. Entre 15 y 20 centímetros. Pero a mí ya me parece un bicho... Hombre, 15 centímetros es una barbaridad, eh. Ya, ya, ya. Pero que por las descripciones que ponen de metiápodos y demás. Eh... Pues eso. Los nombran como animales que no son muy grandes. Por decirlo de alguna forma. De que yo no sé lo que tiene que haber por ahí por las selvas. Pero... Te tiene que salir una de estas y tienes que echar a correr. Jajaja. Sí, sí. Madre mía. Y... Estas, eh... Bueno, eh... El nombre común es... Escolopendra. El nombre científico es Colopendra cingulata. Ajá. Y... También en mi zona, eh... Les llaman antapias. Antapias. Que es un nombre que a mí me... Me gusta... Me gusta nombrarlo. Por... Por... Yo qué sé. Me hace gracia. Sí. Estos bichos... Estos bichos... Viven en todo tipo de hábitats. Los más comunes... Donde os he puesto aquí en la foto... La foto esta. La foto de... Y en terrenos áridos con... Sí. Con monte bajo... Con... Con milios romeros. Campos de olivos y demás. También se suelen encontrar en casas. En las casas de campo. En dehesas también, me imagino. Sí. Sí. De que... Además, con todos estos bichos... Una de las precauciones que... Hay que hacer... Eh... Para que no te pase nada nunca. Es... Sacudir la ropa... Antes de ponértela. Coger las camisetas y los pantalones y demás. Pegas una sacudida por si hay algún bicho dentro que se caiga. Claro. Y mirar las zapatillas. Porque... Claro. Las zapatillas son un sitio oscuro y húmedo. Y es el sitio indicado para ellos. Por decirlo mejor. Claro. Y... Muchos de los... Problemas... Eh... Pasan cuando... Pues eso. Te pones la zapatilla. Tú no has mirado. Y... Pillas al bicho. Claro. Pues lo estás aplastando. Y el animal se defiende. Y te muerde. Claro. Y la picada similar al de... Lo que había escuchado es similar a la del... A la del escorpión y es muy dolorosa también. ¿No? Sí. Las de... Las escalopedras dicen que es de las mordedas más dolorosas del mundo. Lo que pasa es que no son peligrosas. Ya. Causan mucho dolor pero no tienen peligro mortal, por decirlo de alguna forma. Además que aquí en España no se conocen casos de... Bueno, de escorpiones sí que se conocen casos de pitotazos fatales. De que haya terminado con la persona. Pero suelen ser personas o ancianas y niños o que tienen problemas de salud. O una alergia muy fuerte al veneno también puede ser. Por ejemplo. Por ejemplo. Que suele ser una reacción me imagino que te hace que incluso un paro cardíaco puede ser. Sí. Suelen ser un chocán afiláptico cuando tienes alergia a estos animales y o se te cierra la garganta y... También. Y te ahogas o te paro cardíaco. Ajá. Estos bichos la gran mayoría, la historia es que si tienes problemas de corazón y de circulación y cosas así un poco más serias de lo normal, por decirlo de alguna forma, sí que hay que tener, hay que tener cuidado. Y hay que vigilarte 24 horas o 48, me imagino. Sí. De que tienes que tener una vigilancia durante unos días porque son venenos, no son letales, pero si tienes alguna tara, por decirlo de alguna forma, sí que pueden ser muy jodidos. Ostras. Y de estas, de las escalopendras, he visto a perros que le han tenido que apuntar farangeles de los dedos. Ostras. Vale. O sea, que mucho cuidado. Y estos son así los arácnidos que tenemos que tener más cuidado y artrópodos de la pínsula. Sí. De que yo conozca, que me considero bastante conocedor de este mundo, sí. De, de fauna, de fauna autóctona. Luego ya, pues de lo que te venga de fuera, te puede venir cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque además se han encontrado, el otro día, bueno, preparando para esta, para esta charla, estuve leyendo que en cargamentos de, de bananas y de mudanzas y demás, se han pasado bastantes arañas reclusas, bastantes arañas violinistas. Y una que a mí me gusta mucho, lo que pasa que es muy chunga, las arañas de tela de pudo, que son, creo que, creo que hay en Brasil y en Australia. Y de esas se han encontrado en los puertos más de una. O sea que, ojo, que ya las tenemos por aquí cerca, ¿no? De que es, pero eso ha pasado durante toda vida. Pasa por, claro, los transportes de... Transporte aéreo y de ferry, sí, sí. Los animales se cuelan en los paquetes y, claro, pues llegan aquí. ¿Cuántas veces hemos llevado una viuda negra en la mochila y no nos hemos dado cuenta, eh? Pues 50.000 y habremos estado durmiendo al lado 50.000 veces también. Sí. Y lo que pasa que es eso, que como son animales que no son... Estas, las escalopedras, sí que son más defensivas. De que estas no se lo piensan mucho a la hora de atacar. Pero el resto no. Pero, por ejemplo, hay muchas veces que me voy a hacer ordeños de escorpiones, que se llaman. Y hay muchos días que tienes que volver a casa sin nada porque los animales no quieren picar. De que se están cizañando y no te pican. Pues eso. Se va a cortar, Guillermo. Ahora nos volvemos a conectar con el mismo enlace, ¿vale? Vale, perfecto. De hecho, lo cortamos ya y nos volvemos a conectar, venga. Hasta ahora. Hasta ahora. Pues nos hemos quedado... Aquí nos habíamos quedado. Nos hemos quedado por aquí. Esta es una imagen que os había puesto para que veáis que todos los mordiscos pueden tener importancia médica, ¿vale? Sí. Este es un experimento con un gecko leopardo muerto. Ajá. Que ahí no hay circulación y, claro, pues en teoría uno tendría que absorber el cuerpo la gota. Ya. Y, como se puede ver en las imágenes, estas sustancias están hechas para que el cuerpo las absorba. Claro. De que la han puesto una gotita encima y por la misma herida la ha absorbido. Por eso tenemos que tener cuidado con todos estos bichos de que todos mordiscos y todos picotazos tienen que ser mirados porque, eso, si hay inoculación de veneno pueden ser chumekes. Claro. Y ahora, lo que no hay que hacer, lo típico de esto de las películas de que ves que se hacen cortes en el sitio de la mordedura y todas estas cosas, nunca. Nunca realizar incisiones en el sitio de la mordedura, ya que hay riesgo de infección y el sangrado se verán favorecidos. Ni chupar el veneno y escupirlo, ni nada de esto. No, 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 porque si tienes heridas en la boca vas a tener envenenamiento donde te ha mordido en el bicho y en la boca. Y en la boca. Luego no aplicar torniquetes, el torniquete dificulta la irrigación sanguínea y por consiguiente causa daño en el tejido muscular. Claro. Sí que es verdad que tienes para según qué tipo de venenos, puedes hacer algunas cosas y para otros, otras. Pero no vamos a nombrar nada porque es mejor no hacer nada. Sí, sí, sí. Porque tienes que saber qué veneno es. Claro, claro. Luego, no colocar compresas frías o hielo porque podrían empeorar las lesiones locales o cosegadas por el veneno. Claro. No administrar sustancias químicas ni extractor de plantas o animales por ninguna vía al paciente porque hasta el momento no se ha demostrado científicamente su eficacia. Y el tiempo que se pierde en realizar este tipo de tratamientos es contraproducente para la persona afectada. Claro. Tú todo lo que tardes en ir al hospital se te puede empeorar la cosa. Ajá. Es así. Luego, por supuesto, no administrar bebidas alcohólicas ni drogas ni ninguna sustancia así. Sí. Y como bien decías, no succionar con la boca. Esto podría favorecer infecciones en el sitio de la mordedura y envenenamiento en la boca. Claro. Vale, pues ahora tenemos aquí lo que hay que hacer. A ver si quiere pasar. Sí, sí, la vemos. Vale, pues eso. No está todo perdido. Si nos muerde un bicho de estos. Pues eso, si vemos que nos ha mordido, pues hay que calmar a la persona. Ajá. Y si podemos, si vemos que podría ser un animal peligroso el hacer que no haga esfuerzo. Si podemos llevarla en una camilla improvisada o a corderetas o lo que sea, mejor. Claro. Quitar pulseras, collares, anillos y demás porque las inflamaciones son brutales y si se queda atascado, pues lo van a tener que cortar y si le tienes algo a precio, pues eso, lo vas a perder. Claro. Limpiar la zona mordida con jabón. Para desinfectar agua y jabón y sobra material. Y eso, mantener a la persona hidratada y movilizar la extremidad. Sí. Y lo más importante, trasladar al paciente inmediatamente al hospital o al centro salud más cercano de la zona en la que estés para que reciba el suelo antiofídico o, en estos casos, anti-alagnidos. Y luego, si nos ha mordido, por ejemplo, en un brazo, estaría bien tener el brazo por debajo del corazón, ¿no? Sí, sí, para que, eso, para, hay que favorecer que la sangre no vaya más rápido de lo normal, por decirlo de alguna cosa. Sí. Con que, sí, lo mejor, inmovilizar el miembro afectado, el brazo, pues, lo que dices, como bien dices, coger o hacerte un cabestrillo y dejártelo por debajo del corazón o dejártelo largo entero hacia abajo y ir al hospital. Aquí tenemos la suerte de que tenemos hospitales cerca, siempre. Nosotros nos tenemos que pegar dos días hasta un hospital, como pasa en África. Claro, claro. Y eso y poco más os puedo contar de estos muchos. Bueno, ya has contado bastante, ya has contado bastante. Ya sí, vamos, ya sabes que me pegaría aquí ahora. Bueno, nosotros en el canal podríamos estar hablando y hablando sobre esto contigo de mil cosas más, pero bueno, ya sabes que también ahora mismo la gente, pues eso, no, 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 no ve tanto, no ve tanto tiempo, nada, casi nada. Tenemos tanta información que, bueno, que yo creo que ya con esto, al que le interese, pues bueno, ya habrá podido sacar cosas interesantes. Y a la gente le interesa que lo ponga en los comentarios y demás y se pueden mirar más cosas de todos estos bichos. Perfecto, pues sí, sí, que pongan en comentarios lo que les apetece aprender y aquí estamos nosotros para ayudar en eso. Pues nada, Guillermo. Perfecto, me alegro mucho verte, figura. Y un placer, igualmente. Vamos a cortar ya la grabación, pero no te vayas que nos despedimos. Vale. Venga, nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chao.